de la gestión de Alejandro Maldonado. Los datos hasta el momento son cuarenta y cinco por ciento cree que es una gestión irrelevante, veintiocho fallidas, que tampoco es bueno, dieciocho transicional, solo una transición, y nueve, un gobierno de rescate. Es lo que los internautas opinan en en este momento, nosotros le hacemos la invitación para que siga votando y también opinando con el numeral SF legado Maldonado. Filip, te quedabas con, no hay una opinión que. Sí, otro otro tema que también hay que evaluar de todo el proceso de transición, y por eso yo no estoy tan de acuerdo con la que el calificativo irrelevante, porque se puso a prueba el sistema, y el sistema aguantó. El sistema que Alejandro Maldonado, ¿qué demostró? Yo creo que Alejandro Maldonado demostró que es posible que en el medio de una crisis política llegue alguien que en la mañana no tenía la menor idea que iba a terminar primero de vicepresidente y después de presidente, y que pueda conducir por lo menos el barco durante tres meses sin que el sistema colapsara. Es lo que les digo, es que otra vez volvámonos a poner los zapatos de septiembre. En los zapatos de septiembre, el escenario de una ruptura institucional no era tan descabellada. Pero, Philip, ¿qué opinas cuando hay personas que califican que Maldonado es un representante del del estatus quo que venía a dar estabilidad? Sí. Se puede reflejar que las instituciones que las instituciones resistieron la crisis, las instituciones resistieron la crisis, porque al final del día, por eso le digo. Sí, Philip, no es la primera vez que las instituciones están resistiendo una crisis, pero veamos. Y el serranazo fue una crisis mucho más fuerte, mucho más razonada, y las instituciones resistieron. Pero estamos, pero institucionalmente. La de Maldonado en realidad ya teníamos, ya tenemos el proceso establecido. En el serranazo era todavía más complicado porque había, había deslegitimado al mismo congreso. Pero yo creo que es al revés, yo creo que en el dos mil quince las instituciones estaban mucho más debilitadas y más desprestigiadas que en tiempos de serrano. El congreso saliente, yo creo que ese sí pasará a la historia como el peor. Sí, pero, pero, pero. Recordemos la desconfianza que había con la Corte Suprema de Justicia. Pero yo creo que la razón ciudadana, la inteligencia ciudadana puede ver claramente que una cosa es deslegitimar a la institución congreso, otra es diez malandrines que ojalá los capturen a la salida del teatro. Y una vez para el MP, agárrenlos de una vez ahí porque se les van a ir. A no ser que se echen los tragos y llamen a una subtraida igual que el Brian, no los van a agarrar. ¿Verdad? Le encanta estar polo, hijo. Sí, pero, pero, entonces, agárrenlos en la salida del teatro. Pero fíjate que quiere decir, entonces, que sí estamos entendiendo que la institución es lo que tiene que sobrevivir y que en esa institución, poco a poco tenemos que ir limpiando y tenemos que ir seleccionando mejor, que no es de la noche a la mañana, y usted decía los procesos, tres meses no se puede. Político que ofrezca en cien días, güey. No se puede. Ya Maldonado lo mostró. Pero las instituciones resisten, pasaron la prueba de fuego. Sí. Ahora, esas instituciones o la ciudadanía en la plaza clama por un cambio de esas instituciones para que respondan a las necesidades del ciudadano. Totalmente. Es que lo que siempre hemos hablado, esto, el cambio no es algo que con una varita mágica lo vamos a lograr. Yo creo que los pilares se sentaron en el dos mil quince, pero el proceso de cambio va por un esfuerzo de mediano plazo, que incluya reformas institucionales, que incluya cambios de modelo, la reforma a la ley electoral, servicio civil, pues compras y contrataciones, ahí medio medio se mejoró, pero digamos que esto es un proceso integral que va a tomar tiempo. La modificación de la SAT, por ejemplo. La modificación de la SAT. Que no lo tocó Alejandro Maldonado. Lograr que la contraloría. Que no podía, señores. Ajá, es que no era no era su jurisdicción. Por eso le digo. Pero digamos, son los pendientes que la ciudadanía quiere, pero no es jurisdiccional, debatir. Creo que la gente de comunicación política, él todavía grita mañana y el mañana, solo mañana el juez ya no, ¿verdad? El juez ya está afuera. Es decir, estos son los temas pendientes. Creo que haría bien en establecerle una pequeña agenda al gobierno de Jimmy Morales. Y creo que él ahora, habiendo estado adentro, habiendo sufrido la crisis del salud, la crisis de vivienda, digamos, el habiendo los salarios, ya sabe cuál puede ser una agenda de resolución que entre al proceso. Pero yo voy otra vez. Sí, gente mala, corrupta, lo que querrá, si fuimos a las calles y vamos a volver a las calles. Porque vamos a volver a las calles. Totalmente. ¿Verdad? Pero las instituciones no se pueden voltear de un solo. Porque lo peor que nos puede pasar es que tratando de sacar a dos corruptos, nos llevemos en las patas a la institución y ahí sí nos fuimos chucos. Y que ojo, recordemos otra vez, es que por eso le digo, volvamos a poner los zapatos de agosto, septiembre. ¿Cuánto clamor no había para suspender elecciones? ¿Cuántas veces no se habló? ¿Cuántas veces en las discusiones uno de los temas era bueno? ¿Será que si se va Otto Pérez, ya sea porque renuncia, porque lo meta en preso, ¿será que Maldonado va a tener el liderazgo para aguantar la peña en estas coyunturas? Es decir, es que ahorita ya ese escenario de la ruptura institucional nos parece muy lejano, pero yo creo que llegaron momentos en la crisis política del 2015 que el escenario de la ruptura no era tan descabellado. Y yo también concuerdo con Estuardo en algo, vean, digamos que hay un hay una hay un paradigma generalmente aceptado y es que todo nuevo gobierno necesita alrededor de 90 días solo para ir a entender cómo le dejaron la casa. Entonces yo creo que de entrada eso ya nos ve, nos habla de la limitación de tiempo. Yo creo que ministros que llegaron, por ejemplo, un Rayo, un Mariano Rayo, por ejemplo, Rubén Alfonso a educación, también Norma Quistán en desarrollo, que son ministerios enormes, con mucha burocracia, mucho presupuesto, solo tomarse el tiempo de revisar la ejecución presupuestaria toma semanas. Ver las plazas, los programas, toma semanas. Y entonces yo sí creo que hay algunos avances y por eso les digo, pensemos gobierno de transición, porque algo que sí ocurrió por lo menos en el Ministerio de Desarrollo y en el Ministerio de Cultura con Ana María Rodas, es que se inició un proceso de depurar a las estructuras que había dejado el Partido Patriota, que lo que pasa es que ha pasado un proceso silencioso que en el Ministerio de Desarrollo, sencillamente se va a ver cuántas plazas están aquí por recomendación. Y esa depuración va a continuar ahora con FCN. Sí, sí, va a continuar. Debe continuar. Por lo menos, mire, por lo menos ya en esos dos ministerios, ya les arrancaron el proceso, por lo menos es decirle, mire, ya no se va a ir a meter al campo minado de gente patriota, sino que ya por lo menos le limpiamos el terreno, ya medio le ordenamos lo que quedó de la de la casa asaltada para cuando usted llegue. O sea, ahí es donde vemos el tema de instituciones. Y por eso les digo, yo siento que a la hora de evaluar tema de política pública, el único tema en el que podemos evaluar una propuesta activa de Maldonado es el tema de los salarios diferenciados y ahí vimos que el asunto se polarizó. Vamos al segundo. Y perdió él. Aquí hay un punto fundamental. En el tema más álgido que tuvo, que fue los salarios diferenciados, salió. Arriesgó y perdió. Arriesgó y perdió. Vamos al segundo. Ese fue un riesgo político que tuvo que tomar. Además, yo creo que hay muchos tweets que sí, que están diciendo que es como los resabios y lo último que va quedando de una derecha, lo que vos decías, ven, lo que vos decías, aquella representación rancia de la derecha. Y yo creo que, qué bueno, conservadora, es otros tiempos. Tal vez hay que informarle, digamos, a toda esa derecha que ya hay celulares, pues, tal vez se entienda. Que hay redes sociales. Sí, que hay redes sociales. Por ejemplo, eso, para mí eso es, ahí es donde se ve el choque. Yo siento que un Alejandro Maldonado y en general su equipo no supieron manejar esto, el poder de las redes sociales, el poder de la ciudadanía. Y ojo. No es Brian, podemos. Ajá, pero vean. Y sobre todo el poder de una ciudadanía empoderada derivada de los acontecimientos del 2015. Vamos al corte, porque ya producción me está avisando que tenemos que ir. Y viene Brian. Tenemos que ir a los compromisos con los anunciantes y regresamos con esa polémica captura de Brian Jiménez. No se vaya. Ya saben, en los comentarios, numerar SF, legado Maldonado. Maldonado.